Muy buenos días, ¿cómo les va? Estoy en la comisaría de Jesús María, acompañado de mi colega y amigo, alcalde de este distrito, para comentarles lo siguiente. Ayer, la Municipalidad de La Molina nos mandó esa información, que un Hyundai blanco, modelo Tucson con techo negro, había querido robar allá. El serenaje de Magdalena con esa información estuvo hoy muy atento y muy alerta, ¿y qué creen que pasó? Lo encontramos rondando por las calles de Magdalena del Mar, precisamente por Gibrón Larco Herrera. Aquí está, el mismo vehículo, con placa imantada clonada. Esta es la placa verdadera y esta es la imantada. Comenzó la persecución. Llegamos a Jesús María, donde podemos entrar porque con mi colega tenemos serenazgo sin fronteras. Entró en persecución luego, también el serenazgo de Jesús María. Los maleantes a verse acorralados, bajaron y huyeron a pie. Pero hemos recuperado de la mano con Jesús María, ese vehículo robado, con placas imantadas, y estamos muy cerca de detener a los maleantes, que han dejado sus huellas dactilares, y que han dejado en nuestras manos la placa original del vehículo. Señores, estamos comprometidos con la seguridad. La única forma de lidiar contra estos niveles de delincuencia es el trabajo articulado en unidad. Y es por ello que invitamos a los otros distritos a que se unan a este gran trabajo. Solamente unidos vamos a darle lucha a la delincuencia. Magdalena y Jesús María, comprometidos con tu seguridad. Vivir seguros, vivir mejor.